Para poder estar a tu lado, a tu papá le he prometido que de ahora yo voy a cambiar y que voy a ser un chico pero aún ya se enteraron Ten preparado el vestido blanco, coge todo lo que hay de comer ligaremos un poco de pasta, de las notas que van a comer pero aún ya se enteraron Tíos y primos en el andén, comentan todos como cambié pero yo mi hija todo, mi cerveza, mi rock and roll Le llama a toda la vasca, dile que hay mucho pa' soplar que hoy preparen una buena fiesta, que lo paga todo tu papá pero aún ya se enteraron Tíos y primos en el andén, comentan todos como cambié pero yo mi hija todo, mi cerveza, mi rock and roll Tíos y primos en el andén, comentan todos como cambié pero yo mi hija todo, mi cerveza, mi rock and roll Tíos y primos en el andén, comentan todos como cambié